Una estrella se apagó en la tierra, una estrella dejó de brillar Y a Diosito le tenía apartado, con su padre a su lado un lugar Adán Sánchez te recordaremos, Adán Sánchez ya no volverás Y a tu padre te estaba esperando, para un dueto en el cielo por mar Has dejado a tu gente muy triste, que por siempre te recordarán Ahora junto a tu padre y por siempre, en el cielo los dos cantarán El señor Chalino Sánchez y el compita van, siempre, pero siempre nuestros corazones vivirán Has dejado a tu madre muy triste, y tu hermana no te olvidará A tu madre la consuela un poco, que tu padre ahora te cuidará Has dejado a tu gente muy triste, que por siempre te recordarán Ahora junto a tu padre y por siempre, en el cielo los dos cantarán Has dejado a tu gente muy triste, que por siempre te recordarán Ahora junto a tu padre y por siempre, en el cielo los dos cantarán ¡Felicidades! Chau, 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 chestando ¡Vamos! Gracias por ver el video.